Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, sube la espumita En mi corazón Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, sube la espumita En mi corazón Es que no sé Si me quieres a mí Y tú quieres Que voy a morir A morir Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, sube, sube la espumita En mi corazón Palpita, palpita, palpita Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, sube la espumita En mi corazón Palpita, palpita, palpita Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Palpita, palpita, palpita Sube, sube, sube la espumita Y mi corazón Palpita, palpita, palpita Es que no sé Si me quieres a mí Sin tu querer Que voy a morir A morir Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, sube, sube la espumita Y mi corazón Y mi corazón Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Y mi corazón Sube, sube, sube la espumita Y mi corazón Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Y sube, sube la espumita Y mi corazón Palpita, palpita, palpita Es que no sé Es que no sé Si me quieres a mí Sin tu querer Me voy a morir A morir Sube, sube, sube la espumita Como si fuera una cervecita Sube, sube, sube la espumita Y mi corazón Palpita, palpita, palpita Palpita, palpita, palpita Palpita, palpita, palpita Palpita, palpita, palpita